¡Somos acá desde la zona mixta, en el centro de Alfonso López, con el lateral izquierdo, Marvin Melisete. ¿Qué tal, Marvin? ¿Cómo está? Bien, gracias a Dios. ¿Cómo está mixta? Bien, Marvin. ¿Cómo va la preparación para la partida de mañana contra un grande de Colombia? Acuérdate con la zona. Estoy preparándome bien, muy bien. Estar tranquilo. El día de mañana a la zona es perder la tranquilidad, tener paciencia, esperar que se nos dé la oportunidad de aprovechar los espacios que yo tengo. Marvin, ¿cómo es que mejorar para la partida contra otro grande como el Nacional? Lo que utilizo el partido de Juan Calcari. Por mi parte es la tranquilidad, la raza muy ansiosa. Juan Cali está muy ansioso, la verdad que vamos a hacer las cosas sin pensarla bien. Como te digo, esto es nuestro caso y aquí es lo que no podemos enseñar para hacer cosas sin pensarla. Marvin, usted estaba avanzado, no quería reencar, pero ¿qué es que puede mejorar contra el Nacional? ¿Cómo se puede mejorar la distribución? Es uno de los problemas que tenemos este año, a lo diferente que se hizo contra el Nacional del Pacado. ¿Cómo mejorar la parte, sobre todo la parte de distribución? No, la verdad que hay que trabajar bastante, la verdad, contra el nivel es la excelente delantero. A mí, cuando tenemos al turismo que tenemos un excelente jugador y delantero, esperemos que se destape y comience a hacer los goles y que nos siga aportando. Hola Marvin, que usted muy bien y este tránsito es el día mayor. Muchas gracias a usted.